En la tarde del pasado miércoles, un pequeño de 10 años perdió la vida luego de sufrir un accidente rural en cercanías a la localidad de Tres Lomas. El siniestro se registró cuando el niño se encontraba junto a su papá y su tío, mientras ambos hombres realizaban tareas con un carro granero para cargar un silo. Según manifestó el comisario provisorio de Tres Lomas, Matías Roy, el niño cayó dentro del granero mientras el tío se encontraba paliando cereal, y en un primer momento los hombres no se dieron cuenta de lo sucedido. En medio de la desesperación, el padre y el tío pudieron finalmente rescatarlo y llevarlo al hospital municipal Domingo Bejiroti de Tres Lomas. Pero allí, tras varios minutos de reanimación sin éxito, los médicos constataron que el pequeño había fallecido por asfixia.